Muy bien queridos amigos, vamos a saber qué se siente en el día de la fiesta, en el día donde la gente tiene que andar contenta, donde la gente tiene que andar un poco nerviosa, porque vamos a ver cuál es la realidad de los camarines aquí del programa Rojo, fama contra fama o no. Vamos a conocer cabros qué pasa acá, a ver, a ver, hola chiquillas, cómo están, todo bien, vamos a conocer, cómo, cómo estamos, cómo estamos compadre, ah, bien, se ve rico, obvio, siempre, siempre. ¿Cómo estoy, Carolina? ¿Está enojada? Oye, llárate hoy día, vaya a ser teatro cuando se haya alguien, no. ¿Tú no haces teatro? No, no. ¿Hace teatro? Sí, sí. No, ¿hace el teatro? Pura mula nomás, ay, a ver, pero yo era conmigo, era, oh, qué pena, por allá, se nos están escondiendo la gente, nadie quiere hablar con nosotros, por favor, por favor. Nelson, maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo está, cómo, cómo, cómo está la fama? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? kilometer vibrant constantened. Ver bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es a ver, a ver, así sí, así. ¡Cárea y palta! ¡Cárea y palta! ¡Así nomás! ¡Feliz! Que te vaya lleno en el rojo, que nos vaya lleno a todos ¡A tú! ¡Dies flexiones! Te cuento que nos hicieras 10 flexiones para que te vaya bien Es increíble este animador, es el hombre 10 compadre Sabes que yo, compadre, vos soy el hombre 10 compadre Un abrazo por favor, un gusto aquí solamente para rojo ¡Fama contra fama aquí! ¡Bienvenido nuevamente Chico Jaro! ¡Éjale! ¡Éjale! ¡Nos vemos! Es buena onda el Rafa No salpa nadie, compadre No, no salpa nadie, compadre Ya chiquillos, hay que estar acá en el Estudio El Rojo Hasta que empiece el programa Ahora me la voy a dar de galán y voy a regalar este regalo Este regalo, ¿cómo está este regalo, este gatito lindo? ¡Vamos para allá! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien ¿Te traes un regalo? ¿Cómo estáis? ¿Bien o no? Oye Lesslie es bonita, ¿ah? ¿Estáis nerviosos o no? Un poquito ¿Por qué vos? Porque estáis encima mío ¡Ah! ¡Perdóname vos! ¿Cómo estamos adentro? ¿Cómo estamos? ¿Ah? Eduardo Dominguez, el gurú Por favor, un abrazo gurú No seas maricón Acá me abrazó, lo logré Bueno chiquillos, hoy día es un día especial parece porque hoy día sean ocho capillas Están todos contentos, están todos felices No sé, no sé qué pasa, cabrón Así que todo bien, posee o no